¡Woo-Woo Kids! ¡Chuchua, chuchua, hua-huah! Compañía brazo extendido puño cerrado ¡Chuchuua, chuchua, chuchua, hua-huah! ¡Chuchua, chuchua, chuchua, hua-huah! ¡Compañía! brazo extendido puño cerrado Dedos arriba Atención Sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Brazo extendido Puño cerrado Dedos arriba Hombro fruncido Cabeza hacia atrás 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 Piede pingüino Lengua afuera Hola, yo soy Zigaloo de Lulu Kids Vamos a aprender una canción Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita Se necesita una poca de gracia Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba, bamba Se necesita una poca de gracia Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi, pa' ti Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti se ve Por ti se ve Por ti se ve Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Los pollitos dicen pío 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 cuando tienen hambre cuando tienen frío la gallina busca el maíz y el trigo presta la comida y les presta abrigo bajo sus dos alas acurrucadito hasta el otro día duermen los pollitos Los pollitos dicen pío 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 cuando tienen hambre cuando tienen frío la gallina busca el maíz y el trigo presta la comida y les presta abrigo bajo sus dos alas acurrucadito hasta el otro día duermen los pollitos Cuando se levantan quise el mamacita tengo mucha hambre dame lombricitas La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola la vaca Lola tiene cabeza y hace mu Y hace moh, moh La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace moh, y hace moh La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones, él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre en mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Las ruedas del autobús Se abren y cierran, abren y cierran Abren y cierran las puertas del autobús Se abren y cierran por la ciudad Los limpian parabrisas hacen suiz, 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 suiz Suiz, 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 suiz Los limpian parabrisas hacen suiz, suiz, suiz por la ciudad la bocina del autobús hace pip 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 la bocina del autobús hace pip 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 por la ciudad la gente en el autobús salta arriba y abajo arriba y abajo arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace shh 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 El papá en el autobús hace shh 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 por la ciudad La mamá en el autobús dice yo te amo, yo te amo, yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo por la ciudad Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla, mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió, mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete, mi bella dama Un pajarito, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? Una torre se robó, mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu cabeza, cabeza Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo, un pequeño dedo Un pequeño dedo, ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba, pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pierna! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! ¡Y decir adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue el fondo del mar a sol, sol, sol ¡Una estrella de mar! Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue una estrella de mar, mar, mar Un cangrejo de mar, 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 mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un cangrejo de mar, mar, mar Un marinero fue al mar, 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 mar Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Fue un pez nadando en el mar, mar, mar Un pulpo Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pulpo nadando en el mar, mar, mar Un tiburón bebé Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un tiburón bebé, be, be, be Una tortuga Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una tortuga nadando en el mar, mar, mar Un pez mantarraya Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un pez mantarraya en el mar, mar, mar Una medusa Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Una medusa nadando en el mar, mar, mar Un delfín Un marinero fue al mar, mar, mar A ver qué podía ver, ver, ver Y todo lo que pudo ver, ver, ver Un delfín nadando en el mar, mar, mar Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Bum, chica, bum, chica, bum, chica, bum Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alu, salta, salta, salta y alu, salta y alu mi niña Sobre la leche vuela shu shu shu, sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu shu shu, salta y alu mi niña Salta, salta, salta y alu, salta, salta, salta y alu, salta, salta y alu mi niña Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Vacas que comen ramos de flores Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul, pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Un violín pequeño quiero yo, un violín pequeño para mí, linda música tocar, música con mi violín. Tiririram tam 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 tam, tiririram tam 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 tam, linda música tocar, música con mi violín. Una trompetita quiero yo, una trompetita para mí, linda música tocar, en trompeta y violín. Tiririram tam 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 tam, tiririram tam 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 tam, linda música tocar, en trompeta y violín. Unos tamborcitos quiero yo, unos tamborcitos para mí, linda música tocar, y tambores disfrutar. Tiririram tam 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 tam, tiririram tam tam tam, linda música tocar, y tambores disfrutar. Una campanita quiero yo, una campanita para mí, linda música tocar, campanita disfrutar. Tiririram tam 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 tam, tiririram tam tam tam, linda música tocar, campanita disfrutar. Tiriririram tam 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 tam, linda música tocar, campanita disfrutar. Tiriririram tam 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 tam, tiririram tam tam tam, linda música tocar, campanita disfrutar. Tiriririram tam 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 tam, linda música tocar, campanita disfrutar. Tantos instrumentos tengo yo, lleno clarinete y banjo, linda música tocar, instrumentos disfrutar. Tiririririram tam 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 tam, tiriririram tam tam tam, linda música tocar, instrumentos disfrutar. Tiriririram tam 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 tamangle electrón ziii. Este es el baile de la ranita, brinca, brinca y levanta la manita. Sacude, sacude la cinturita, pega un brinco ya, un, dos, tres. Yo soy una ranita que si me ponen musiquita me pongo a bailar y a gozar con mucho ritmo y sabor. Más o menos así. Yo tengo una ranita que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita que se empieza a menear Cuando pongo musiquita no la puedo parar Y brinca pa' un lado y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya, un, dos, tres Bopina, nilo, bobina, nilo Tira, tira, chan, chan, chan Bopina, nilo, bobina, nilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bopina, nilo, bobina, nilo Tira, tira, chan, chan, chan Bopina, nilo, bobina, nilo Tira, tira, chan, chan, chan Apuntando el techo, apuntando el suelo Hacia la ventana y la puerta de entrada Aplaudamos juntos, uno, dos y tres Todos juntos otra vez Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros Y el cazador Que si no voy con tres perros Y el cazador Zorro me has robado el ganso Devuélvemelo, devuélvemelo Que si no voy con tres perros Y el cazador Que si no voy con tres perros Y el cazador Zorro astuto no molestes Ya no robes más Ya no robes más Zorro astuto no molestes Ya no robes más Ya no robes más Carnes, tartas y manzanas No son para ti Carnes, tartas y manzanas No son para ti Te gusta jugar Si me gusta, si me gusta Te gusta sonreír Si me gusta, si me gusta Te sientes feliz Si, estoy feliz ¡Feliz! Te gusta cuando te caes No me gusta, no me gusta Te gustan las brujas No me gustan No me gustan No me gustan ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete Si se rompió Si se rompió Se ha caído el helado Si se cayó Si se cayó Si se cayó Si se cayó ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! Estoy triste ¿Te gusta jugar? Si me gusta, si me gusta Pero es hora de ir a casa No, no, no No, no, no No, no, no ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy Si le pides bien a mami Y dices por favor Y dices por favor ¿Será que ya te deja? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! ¡Suscríbete! 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 Tiene el viento y la lluvia En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos tiene tantas cosas buenas En sus manos todo el mundo En sus manos El tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado tiene a su hermano A su lado todo el mundo En sus manos El tiene a su hermana A su lado 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 todo el mundo En sus manos El tiene a todos juntos A su lado 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 todo el mundo En sus manos A sus manos A sus manos A sus manos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve, diez Tres, 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 cuatro, cinco ¡Suscríbete al canal! Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Y Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Gracias! 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 te daré y jengibre le pondré Ganso, ganso, ganso por donde andas deambulando no logro alcanzarte ¿Será que algo estás buscando? Los patitos pasan ya cantando su cua 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 Los patitos pasan ya cantando su cua 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 ¡Sí! Hoy vamos a hacer pastelitos ¿Estás listo para divertirnos? ¡Sí! Harina por favor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! Ahora voy a mezclarlo con mis manos voy a ponerlo todo ¡Ay, ay, ay! ¡Lo he ensuciado! ¡Lo siento mamá! ¡Está bien mi pequeño! ¡Así es como aprendemos! Polvo de hornear ¡Mmm! ¡Interesante! Mezclador ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es como una mezcla! ¡Perfecto! ¡Azúcar por favor! ¡Muchas gracias! ¡Mmm! ¡Le puse mucha azúcar! ¡Estará muy sabroso y dulce! ¡Mmm! ¿Qué más? ¡Manteca! ¡Lo mezclaré con mis manos! ¡Está pegajosa! ¡Cucharón! ¡Delicioso! ¿Quieres probar mamá? ¡Primero lo vamos a terminar Juancito! ¡Huevos! ¡Muchas, muchas gracias! ¡Crema de leche! ¡Ok! ¡Listo! ¡Ahora lo vamos a poner al horno! ¡Oh! ¡Olvidamos ponerle chocolate! ¡Y ahora! ¡Sí! ¡Al horno! ¡Cocinarlo a trescientos cincuenta grados! ¡Quince minutos! ¡Y ya está listo! ¡Quiero pastelitos! ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Voy a decorar este y este todos! ¡Muy bien! ¡Decoración! ¡Esto es muy divertido! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cumpleaños! ¡Que los cumplas! ¡Amiguito! ¡Que los cumplas! ¡Feliz! ¡Que los cumplas! ¡Y ahora a soplar la velita! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a contar uno, dos y tres Un salto y aplaudir, otro salto y aplaudir Y contando así, uno, dos y tres Vamos a aplaudir, todos a aplaudir Y vamos a contar uno, dos y tres Vamos a aplaudir, mostrando tus manitas Y contando así, uno, dos y tres Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, 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 no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar Cucó, cucó, cantaba la rana Cucó, cucó, debajo del agua Cucó, cucó, pasó un caballero Cucó, cucó, con capa y sombrero Cucó, cucó, pasó una señora Cucó, cucó, con traje de cola Cucó, cucó, pasó un marinero Cucó, cucó, vendiendo romero Cucó, cucó, le pide un ramito Cucó, cucó, no le quiso dar Cucó, cucó, y se echó a llorar